El día de hoy ha culminado la audiencia en el caso de denominado Papeles. La jueza ha cogido al término para decidir el mérito legal del proceso, en donde el Ministerio Público ha solicitado el llamamiento a juicio en contra de 32 personas por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y a favor de 11 personas se ha solicitado el sobreseguimiento provisional. En la fase de alegato, el Ministerio Público estableció cuáles son los elementos probatorios que acreditan el hecho punible y la vinculación de las personas al proceso y en ese sentido esperamos y nos acogemos al término de la jueza. Alegaron 22 abogados que representan a las 44 personas procesadas dentro del caso.